La semana del libro, ¿te tienen en cuenta? ¿Qué sentís? ¿Cómo lo vivís? La verdad que es una experiencia muy linda. Está bueno también hacer algo de acá de Rafaela. Eso, me parece como fascinante poder hacer algo desde acá para fortalecer a los artistas rafaelinos. ¿En qué etapa te encontrás? Estoy muy feliz, me están pasando como muchas cosas muy lindas. Hace poco leí en la Feria del Libro de Buenos Aires, uno de mis poemas forma parte de la antología de jóvenes poetas de Argentina, que eso también es muy lindo. Y fue editado por Mansalva, que es como una de mis editoriales favoritas. ¿Te imaginaste cuando empezó todo esto, estar a donde estás hoy? No, para nada. Y me pasó que soy una persona muy relajada, entonces como que todo esto me sorprendió. ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que nos están mirando y que por allí escriben, pero escriben para ellos y no se animan porque piensan que nadie los va a leer? Sí, me parece como lo más importante es tener esa valentía de exponer los, bueno, en mi caso los poemas o los textos al mundo, como esa es la parte más difícil de poder compartirlos con los demás. Bueno, un mensaje para todos los lectores y para todos los jóvenes. Bueno, que lean, la poesía contemporánea argentina es fabulosa y te dan ganas también de escribir y eso, leer y escribir me parece que está buenísimo.